que una creación bienvenidos a un novio informativo para el canal y como es de costumbre trayendo todas las novedades y el turno del día hoy son los eventos del día boyat aquí te vas a presentando todos los sitios oficiales premios gratis no gratis eventos de recarga nuevas paredes nuevos autos y muchas novedades más recuerda que te va a estar subiendo la nueva encubadora de noviembre nuevos códigos y muchas cosas más y que suscríbete activa la campaña y pon todas las notificaciones vamos por la primera caja de muerte que es es totalmente de paga o sea va a salir un evento de recargas y esta va a ser totalmente gratuita también se va a venir en los de moco pero quebrada crónica o sea que va a estar todavía más épico macho y longo va a venir con más épicos efectos y díganme ustedes qué les parece es este voz que si está más épico que el de moco que también salió o sea no sé díganme ustedes también por fin van a sacar una nueva skin de el sartén aquí está pero lo único es que no tiene mucho amor si es algo que no tiene muchísimo amor no no le veo gracia créditos a luas ss de os que todos los créditos para estos clases también créditos a ff basamento rmd y no sé si lo dije bien este va a ser el primer carro del monster van a cambiar el monster y también van a sacar una nueva skin al carro que hay de maclaren si por decirlo así para que tengan ustedes una épica referencia van a sacar la esquina ya están como que muy emocionados sacando las esquinas a estos carros pero al monster por fin le sacaron algo interesante que fue el que vieron al comienzo así que sigamos sigamos porque esto es volando chicos vamos con la próxima información se viene el nuevo emote este va a ser uno de los épicos emotes que por si ya subí esas hat que están subiendo por ahí de estos emotes que van a perder su cuenta ya que garena free fire se va a dar de cuenta y miren que lo van a estar dando no gratis pero lo vamos a estar consiguiendo en eventos de recarga también la llegada de la por fin arma evolutiva ump boyat o día de boyat que tiene este épico emote o sea miren es una locura o sea creo que es uno de los mejores emotes de las armas evolutivas este es nivel 1 que en verdad por ya la veo forma nivel 2 más o menos tiene formita ya le sube un poquito el efecto y vámonos nivel 3 ya aquí ya se pone más robusta más épica más interesante más llamativa y éste van a ser sus efectos al disparar vámonos al nivel 4 que es el efecto nivel 5 ya saca su emote cuando lo eliminas a una persona que estaba muy llamativo nivel 6 pues ya saben que ya se pone el arma más grande más épica y lo mismo el nivel 7 no es nada del otro mundo el nivel 7 así que sigamos porque el tiempo es oro vámonos con los puños voy a nuevos puños voy a decir que garena free fire también va a incrementar los nuevos puños voy a que ya saben cómo viene en ruletas eventos así épicamente un único es que no es gratis sigamos porque también va a ingresar la la pues la skin evolutiva que ya yo subí este vídeo hace rato pero bueno sigamos porque la vida sigue y ya hay que presentarlo otra vez que ella cambia de colores y activas todos los emotes exclusivos que tiene que en total son cuatro emotes subiendo de rango tienes que ser oro diamante 1 plata 1 diamante esto heroico no tiene el de gran maestro pero bueno tienes que tener todos esos emotes perdón todos los rangos para poder desactivarle todo 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 lo que trae es que miren esto seas una locura está muy épico muy chulo tener esta skin lo que sí te digo crat es que para conseguirla no creo que sea nada nada fácil o sea que ves borrando tus buenos diamantes porque posiblemente vas a quedar en la quiebra aquí está el color amarillo pasemos al siguiente color que es el azul creo que si no estoy mal el azul y pasemos al último rojo si es rápido nueva pared nueva pared que está épicamente interesante créditos a data de data fc quizás también me brindó esta épica información para caídas que lo van a regalar que la verdad nadie lo va a utilizar esta es una nueva mochila está en su efecto todavía no pro pero para que tengan una idea de cómo hacer esta épica mochila que ojalá por favor galena escúchame no sea muy grande que sea normalita pequeñita exquisita así por favor te lo pido así que chicos esa es casi toda la épica información esta es la primera parte de todos los eventos voy a se vienen muchas más cosas día de inicio 20 de este mes así que crat espero les ayuda recuerden que subí mucha información el día de hoy bye bye nos vemos ahorita más tarde chicos